La Paz La Paz La Paz ¿Eso es tu hijo? Sí, ¿Puedes buscar a alguien que no sea yo a la escuela? Oye, te estoy hablando Miren la posibilidad de estar viviendo Aquí no se puede tener un cabrón de chicos Lamentablemente usted y yo somos familia ¿Cómo se te ocurre tener un perro para acá? Tenis patio acá Vos también tenis patio Tenis patio y además tenis plata ¿Sabes qué? Si te lo puedes demostrar Que eres capaz Irresponsable De criar a tu hijo Yo te lo puedo quitar ¿Por qué no mentí? No nos echa a la calle Solucionemos esto ¿Por qué? No nos echa a la calle No nos echa a la calle Gracias.